hola a todos y muy bienvenidos a esto que es game fantasy mi nombre es lily y hoy estoy aquí en una nueva reacción antes que nada quiero agradecer a todos a todos y cada uno de los que está suscríbete al canal muchísimas gracias por estar ahí llegamos a los 6k y cada vez vamos a hacer más a los que son nuevos les doy la bienvenida y a los que no se suscribieron los invito a que lo hagan para tener las reacciones al instante en que la subo muchísimas gracias a todos por los mensajes de cariño les agradezco de todo corazón en serio gente vamos a estar reaccionando al tema que acaban de sacar daddy yankee mark anthony de vuelta para la vuelta espero que lo disfruten a full y bueno gracias por estar a todos antes de que digas nada ya tus ojos me confirman todo es verdad lo que me dicen y para negarlo y es muy tarde papá qué lindo se ve esto por dios me cuidaba de personas como tú pero al final ni modo soy humana y tengo mucho más defecto de lo que tú sabes no me morí con esto qué pasó qué mezcla por dios venimos con las mezclas de hoy zarpadito apuntas y nunca te tiembla el pulso cuando haga tu maleta no olvides llevar tu orgullo lo vas a necesitar hasta cuando quieras regresar que no eres bienvenido aquí si tu amor fue una mentira vete y sé feliz no me muero con estos dos bombones por favor ay chau qué mezcla gente qué mezcla daddy yankee cantando salsa con mark anthony es algo que no me lo esperaba no te preocupes por mí que voy a estar mejor sin ti andaba y dile a la gente que yo te jodí para que no quede mal aquí y ya está claro que perdiste cuando me perdiste y yo perdí cuando te conocí wow ya está claro que perdiste cuando me perdiste y yo perdí cuando te conocí wow de vuelta para la vuelta voy a amarrarla todas las que me suelta de vuelta para la vuelta me voy a levantar hasta la que ande muerta de vuelta trampa trampita de cubierta de vuelta para la vuelta tú tenías la llave pero te rompí la puerta culpame de tus dolores el papel de víctima siempre tiene defensores no me muero qué lindo esto para ponerse a bailar por favor al que miente lo adoran al que dice la verdad la ahorca felicidades de ganar tu no Dios que mi camino alumbre de tu costumbre pa ti todos los días son 31 octubre siempre con la máscara puesta si se te cae una tienes otra de respuesta ojos que no ven corazón de que se que no te vi tu mentira ojos que no se ojos que no ven corazón de me morí me morí con este tema me encantó muy bueno yo me la sé que pensé que era perfecta era por reconocer que tu único defecto fue nacer ya no eres bienvenida aquí si tu amor fue una mentira vete y sé feliz no te preocupes por mi que voy a estar mejor sin ti a mi voy a dir a la gente que ya te jodí para que no quede mal aquí está claro que perdiste cuando qué facha mar canton y cuántos años tienes no sé no sé cómo se mantienen estos hombres por favor cuando me perdiste que yo perdí cuando te conocí de vuelta pa la vuelta no eres bienvenida bienvenida aquí de vuelta pa la vuelta sigue tu viaje y vete por ahí de vuelta pa la vuelta anda y dile a la gente que yo te jodí de vuelta pa la vuelta pero no 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 pero yo no sé que a ti perdí no me gusta me gusta mucho es se juntaron dos grandes por favor distintas músicas y la están rompiendo con este tema así de aquí para el mundo de aquí para el mundo qué genio qué genio qué genio por favor la verdad qué mejor mejor forma de festejar los 6k que escuchando una salsita con mezcla de reggaetón daddy shanky mark anthony de vuelta pa la vuelta gente temazo que se mandaron estos dos grandes la verdad la están rompiendo muchísimas gracias a todos por estar ahí una genialidad este tema y como siempre daddy un ídolo esto fue game fantasy stage mi nombre es lily y nos vemos aquí en una próxima reacción los quiero besote gigantes bye bye i i me me me